Con esta tercera ronda, los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. ¿Cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del Canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? El Ministerio de Educación presenta a Jana Muñoz, del Instituto Episcopal San José. Ana, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del Canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? Para mí, la mayor importancia que tiene el cuidado de nuestro entorno natural con respecto al canal se debe a que el mismo ayuda a la precipitación, lo cual ayuda a nuestro canal que aun cuando en estos momentos tenga a las tinajas que guarden el agua y la reciclen no significa que nos puedan ayudar de manera óptima durante la estación seca. Los árboles que hay en los entornos de nuestro canal son de gran importancia. Las lluvias, la precipitación es importante para evitar la erosión del suelo. Ahora bien, ¿cómo esto contribuye a nuestra economía? Muy fácil. El Canal de Panamá es conocido por ser nuestra mayor entrada, pero no sólo él como transvía y puente de nuestro continente, sino como ecoturismo. Así como también ayuda a que lleguen nuevos inversores a nuestro país. Ayuda a muchas otras ramas que muchas veces conocemos. Pero es importante y de gran espontáculo ayudar a nuestro canal a conservar su entorno natural. Porque en él pueden haber muchas especies endímicas que necesitan que se cultiven, que se mantengan. Es importante para mí, por estas dos grandes razones. Cada uno de nosotros es panameño y por ende debe darle una gran importancia al canal. Y muy importante aún, a su mantenimiento, no sólo las estructuras de cemento, sino también a su entorno natural. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 ¿Qué se ha preguntado? Dí que es fácil. La importancia del canal de Panamá para nuestro país es muy importante porque es el primer recurso económico que tiene nuestro Producto Interno Bruto, así también cuidar el entorno natural significa vida, no solamente para esta magna obra, sino para nosotros. A medida que cuidemos hasta la más pequeña hoja del árbol, estaríamos contribuyendo a respirar, porque sabemos que los humanos necesitamos por lo menos siete árboles por persona para respirar, así también cultivaríamos el río Caimito de la Chorrera, porque por medio de sus afluentes llegaría el corte Culebra, que es una de las principales cuencas hidrográficas que está conectada con nuestra provincia. Al conservar los afluentes y las corrientes de este río, estaríamos contribuyendo a que los barcos que pasen por esta magna ruta se dé con una agua limpia y con un buen producto ecológico para todos. Le dejo una humilde propuesta. Para empezar a contribuir en el cambio climático y en el cuidado de nuestro entorno natural, propongo que debemos crear empresas en los colegios de reciclaje que se enfoque con un eslogan llamando Pensando en Verde, donde los estudiantes nos unamos en una manera mancomunada para cuidar el mismo, porque así si reciclamos estaría entrando en nuestros colegios ingresos y cuidaríamos el entorno natural, separando la basura, porque sabemos que uno de los pilares de nuestra sociedad es educarnos y educarnos acerca de cómo cuidar nuestro entorno natural. Porque al cuidar nuestro paisaje natural, nos estamos cuidando nosotros. Pensemos que nuestra patria no es solo un orgullo, sino el entorno en el que vivimos. Pensemos y utilicemos las tres R's de que Panamá fuera un país digno, si es limpio. Muchas gracias. Iba a salir por allá. Gracias. 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 El canal de Panamá es nuestro principal activo socioeconómico y sin duda alguna, si no comenzamos a cuidar nuestro entorno natural, nuestras fuentes hidrográficas se ven en grave peligro. Por esto, considero que debemos implementar nuevos planes, como por ejemplo mi proyecto, un plan nacional de reforestación en donde grandes grupos de voluntariados se reúnan para llevar a cabo por año extensas jornadas de plantación de árboles a los laterales de las fuentes hídricas de sus provincias. Con esto, vamos a garantizar que las fuentes hídricas tengan una mayor productividad y además de esto, haremos que la erosión del suelo se evite. Considero que además tenemos que tener muy presente que nuestras fuentes hidrográficas, además de ser muy necesarias para el desarrollo productivo del canal, son importantes fuentes de ingreso para muchas personas, como por ejemplo lo de la industria pesquera, ya que, como recordamos, en varios periódicos como en la prensa, se dijo que para el 2050 se espera que en los océanos haya más plásticos que peces. Y esto sin duda alguna va a devastar el crecimiento de la actividad pesquera. Cuidemos nuestras fuentes hidrográficas, cuidemos nuestro entorno natural, porque nuestro principal activo es el canal y porque de nosotros depende que sigamos surgiendo para tener un mejor Panamá cada vez más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? El entorno natural es el lugar donde nosotros como personas nos desenvolvemos. Por eso es importante cuidar este entorno, porque si nosotros como personas contaminamos, eso nos afecta a nosotros, traiendo más enfermedades respiratorias. Es importante que como personas reforestemos, sembremos árboles y plantas, implementemos jornadas de limpieza y recolección en los ríos y mares. Panamá, si bien es cierto, es considerado un principal eslabón de la cadena de suministro mundial debido a su posición geográfica con el canal, ya que ha cortado grandes distancias y ha servido de centro de redistribución a diversos países de la región. La ampliación del canal es algo que ha traído grandes beneficios a nosotros como panameños, porque ha generado empleos, ha contribuido al comercio internacional, al turismo. Gran parte de las ganancias del canal va a la educación, a la salud, a la seguridad. Es lo que nos ayuda a nosotros como panameños. Por eso es de gran importancia que como personas tomemos conciencia, porque es el entorno donde nosotros nos desarrollamos y es lo que nos va a ayudar en el bienestar de nosotros como panameños. El canal es de todo, cuidar el medio ambiente que nos rodea es nuestra decisión. Muchas gracias. Fue la estudiante Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid. Les recordamos a los presentes, por favor, hacer silencio durante las participaciones, las presentaciones de los estudiantes. Es de suma importancia para que ellos puedan concentrarse mientras responden a la pregunta formulada por el jurado calificador. Recibimos a la siguiente participante, Canal de Panamá. Juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta a la estudiante Audrey Guerra del Instituto Tecnológico. ¡Aplausos! Audrey, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? Definitivamente, el entorno natural contribuye positivamente a nuestro país. El canal de Panamá es uno de los momentos más informantes que tenemos en nuestro país y a nuestro país. El canal de Panamá es uno de los momentos más informantes que tenemos en nuestro país. Deberíamos tener una cultura de reciclar para que los causantes de nuestro río estén saludables porque los causantes de nuestro río son los que a mí me están tratando de Panamá. Debemos tomar conciencia de nosotros mismos para hacer frente a los nuevos restos que le llevo con el canal de Panamá. Considero que hemos tomado ejemplos de países como Panamá que ha presentado energías eólicas y volales para no desganchar los causales de los ríos. El 25% de las energías naturales es aportado por parte de la geólica fiscular en Alemania. Con esta implementación de los que fue el geólico y de los que fue el país, vamos a tener un impacto positivo en nuestra sociedad. En un periódico de la localidad diría que se despiertan condenadas de basura diariamente con el mar en nuestro país. ¿Qué queremos decir de esto? Que no estamos cuidando la naturaleza, debemos hacer frente a este nuevo reto, porque si no, será demasiado grande. Debemos actuar, señores, en todas las mujeres, a todos, y principalmente debemos hacerles frente a los nuevos cambios climáticos. Nosotros hoy tenemos una red de cuidar de nuestro reto natural, natural y en prevención actualiza, que ayuden en parte positivamente a nuestro país, para un buen desarrollo económico y social de la ciudad de Panamá. Muchas gracias. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y a sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria 2016. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a Satya González, de la Academia Latina. Satya González, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del Canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? El entorno natural es toda aquella vegetación que vemos a nuestro alrededor, pero para poder mantener esto en un buen estado, debemos trabajar todos mancomunados. Todo esto se enlace en un proyecto, todo esto parece como dos anillos entrelazados, cada cosa depende de otra. Si podemos ver, sembrando más árboles, habrá más suelos húmedos para poder tener una buena agricultura. Con esta agricultura podemos alimentar a una población que tendrá esa energía y esa actividad para producir económicamente a nuestro país. Nosotros, Panamá Oeste, estamos posicionados en un punto clave para el Canal de Panamá. Si la gente se motiva a trabajar por ello, debido a la buena alimentación que tiene, podrá generar mayores ingresos económicos a nuestro país. Contribuirá directamente a poder tener un país mejor, con alcances económicos magníficos y poder distribuir estas riquezas a toda nuestra nación. Panamá Oeste tiene que hacer el cambio para poderse proyectar en el país como una buena provincia. Debemos crear políticas públicas que permitan a los jóvenes ser parte de este proyecto, porque nosotros somos el relevo generacional de toda la nación. Debemos ser los primeros interesados en que nuestro país se proyecte de una mejor manera a nivel mundial. Y que digan que Panamá puede alcanzar todas las metas. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Satya González, de la Academia Latina. Sobrevivirá Panamá al cambio climático, de Irving Díaz-Hallman. Es el libro que obsequia la Fundación Cable & Wireless Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. Recibimos al siguiente concursante, la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Roger Batista, de la Escuela Secundaria, Pedro Pablo Sánchez. Roger, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del Canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? Al entrar a secundaria, supe del contenido de las materias de física, matemática y química, que me llevaron a tener un especial interés hacia la ingeniería civil. Pero, también, me llevó a estudiar los diferentes procesos, los diferentes temas que trata esta materia y que trata de solucionar esta carrera. Al estudiarlos me di cuenta de la importancia que tenía el entorno natural para los diferentes proyectos que tenía una nación. Y en especial lo adapté para el mayor orgullo de todos nosotros los panameños, el Canal de Panamá. Esta obra que nos ha unido en medio de la diversidad cultural y étnica que cada uno de nosotros poseemos y que nos ha hecho tener un rico acervo cultural y poder tener una tolerancia que carecen incluso las llamadas potencias del mundo. El Canal de Panamá ha impulsado la economía no solamente de nuestro país, sino de todas las naciones que tenemos a nuestro alrededor e incluso ha alcanzado a países que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento que existen. Ahora, he estudiado también acerca de la arquitectura sostenible y cómo su impacto está marcando la tendencia en la actualidad. También he visto que el cuidado del entorno natural impulsa hacia el turismo verde. Y viendo todas estas cosas, nosotros nos damos cuenta de que lo que nos está proyectando el futuro es que tenemos que cuidar el entorno natural. Tenemos que cuidar el ambiente porque de esto, esto es lo que marca cuál es el nivel de civicidad y también de conciencia de nosotros por nuestro país. Tenemos que demostrarle a las naciones del mundo que así como hemos hecho con el canal, también podemos hacer con nuestros bosques, cuidarlos y demostrarle a las otras naciones que en medio de la debilidad de ser el país más pequeño y menos poblado de América, lo que cuenta es la grandeza de nuestro corazón y el amor que tenemos por nuestra patria. Muchas gracias. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores, asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Vamos avanzando en esta tercera y última ronda de competencia, pero antes les recordamos a todos que pueden sintonizar la primera ronda de cada final regional a través de nuestro fanpage de Facebook, Concurso Nacional de Oratoria, ya que estaremos transmitiendo en vivo gracias a la plataforma Facebook Live. Así que aquellos que quieren estar pendientes también de lo que vaya sucediendo en las otras finales regionales, pues ya saben dónde sintonizarnos. Recibimos a la siguiente participante. El Ministerio de Ambiente presenta a la estudiante Mari Carmen Barahona, de el Centro Bilingüe de Vista Alegre. Mari Carmen, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? Si bien es cierto, el canal de Panamá es el recurso principal del desarrollo turístico, social, económico y ecológico de nuestro país. Nos ha traído grandes beneficios. Es por ello en la importancia de cuidar el entorno natural, ya que las cuencas hidrográficas son uno de los principales factores que ayudan al funcionamiento del canal. Es por ello que debemos de crear acciones. No solamente le corresponde al área turística, sino también a cada uno de los panameños, ya que nos representa a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que empezar con acciones pequeñas para evitar la contaminación, cuidando el hábitat de nuestros animales. Entonces, podemos crear acciones, la participación comunitaria, crear ese sentimiento de la pertenencia del canal de Panamá y así lograr un desarrollo sostenible en el área económica, con la ampliación del canal. Nosotros vamos a crecer, nos van a representar más, van a querer visitar más nuestro país. Es por ello que nosotros debemos de cuidar el entorno natural del canal, debemos de cuidarlo para que las personas de diferentes países no se les vaya ese querer de visitar nuestro país y disfrutar de las grandes riquezas que ayudan al desarrollo económico, ecológico, social y cultural de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a colocar ahí, apenas se suba el video para que ustedes puedan verse y recordar todo lo vivido en esta final. Además, también se va a transmitir por tu canal TV, el canal de la autoridad del canal de Panamá, canal 26 de Más TV edición. Está lista la siguiente participante, el despacho de la primera dama, presenta a Diana Chávez del Colegio Cristóbal Adán Urriola Diana, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? La importancia de cuidar nuestro entorno natural es principalmente que debemos poner ante todos nuestros intereses nuestra madre naturaleza, los recursos que nos provee nuestro planeta. No podemos jamás poner intereses económicos antes que nuestro propio entorno. ¿Cómo beneficia esto económicamente al país? A través del desarrollo que se ha ido dando a lo largo de los últimos años e incluso de los últimos meses, podemos apreciar que el país ha avanzado, el país está en progreso. Pero ¿qué es lo más lindo de todo esto? Que el canal de Panamá ha desarrollado estrategias para que saludablemente y en conjunto con nuestra naturaleza podamos salir adelante. Panamá, como bien lo he dicho, es puente del mundo, corazón del universo. Y debemos enfocarnos en esto porque es un país bendecido en el que debemos cuidar nuestros recursos naturales. Sí, el progreso es importante, pero nuestro planeta lo es todo. Muchas gracias. Bien, continuamos con más de esta tercera ronda. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. La alimentación de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en la provincia de Panamá Oeste es patrocinada por Supermercados Rey. Les recordamos que el concurso nacional de oratoria es un esfuerzo mancomunado del Ministerio de Educación, Keyboard and Warless, Panamá, Caja de Ahorros, el Canal de Panamá y el IFARO. Y para este año el Ministerio de Ambiente hace una alianza estratégica con la organización del concurso para presentar el tema principal de este año. Agua para todos, el reto frente al cambio climático. Fuerte el aplauso para los organizadores principales de este concurso nacional de oratoria. Dice Mark Udall, nuestra supervivencia está íntimamente ligada a la comida que comemos, el agua que bebemos y los lugares donde vivimos. Por ello debemos promover la responsabilidad y conservación cuando nos referimos a los recursos naturales. Recibimos de inmediato a la siguiente participante, la Autoridad de Turismo de Panamá, presenta a Melanie Ulloa del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Melanie, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del Canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? La competitividad de nuestro país depende de una importante medida de la calidad y abundancia de los recursos naturales, como es el motor de nuestra economía el Canal de Panamá, el cual necesita de manera indispensable de agua. Por eso con la ampliación se está tratando de reutilizar el agua con tres piscinas implementadas, además de la ya tan conocida Alianza por el Millón, que busca reforestar estos áreas aledañas a las zonas del canal, trabajando también con los productores, de manera que puedan tener sembradíos de café y de esta manera ellos exportarán los productos y también tendremos áreas reforestadas. Esto es demasiado importante, principalmente porque necesitamos mitigar los problemas relacionados al cambio climático. Estamos explotando nuestros recursos, estamos utilizando para el beneficio solamente en construcción de infraestructura. Si empezamos a crear una ruta verde, como ya lo implementó el canal, tendremos un cambio de manera positiva en nuestro país. Ya no tendremos que preocuparnos por los problemas relacionados al cambio climático, como las sequías, que tanto afectó a la zona productora en nuestro país. Ampliemos y modernicemos a Panamá, como lo hicimos con el canal. Implementemos tecnologías, inviertamos más en tratar de buscar formas para tratar de mitigar todos estos problemas. De esta manera nuestro país se desarrollará, avanzará y tendremos el crecimiento de todo un país. Gracias. Acabamos de escuchar a Melanie Ulloa del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional, un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Además, Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus profesores asesores, un reloj y las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos al concurso, siguiendo la dinámica que les mencioné anteriormente. Así que espero que estén bastante activos en sus redes sociales y por supuesto que sigan las cuentas oficiales del concurso nacional de oratoria en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Snapchat como Oratoria Panamá. Ahí pueden conocer todo lo que va sucediendo dentro de este proceso ya clasificatorio para la gran final del concurso nacional de oratoria. Son muchos los estudiantes que han participado y definitivamente los que están hoy aquí en Panamá Oeste, los que estuvieron el lunes en Panamá, los que van a estar en todas las finales regionales, son muchachos que se han esforzado bastante por sobresalir entre tantos otros jóvenes talentosos que se han dado la oportunidad de vivir esta experiencia que cambia vidas. Fuerte el aplauso para todos los participantes que en algún momento han formado parte de esta maravillosa historia. Vamos a continuar con esta tercera ronda, la última ronda, ronda de improvisación y para algunos la más difícil. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a continuación a la siguiente participante, representando al Instituto Virgen de Guadalupe, Carolina Aguilar. Carolina, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del Canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? Con respecto a la pregunta sobre cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del Canal de Panamá y cómo esto contribuye a la economía de mi país, la verdad es que la importancia es inmensa. Hay una gran oportunidad que nosotros tenemos y esto se llama el Canal de Panamá. Cuidar nuestro entorno es muy importante, ya que si no cuidamos las cuencas hidrográficas, no podrá fluir el agua necesaria para el buen funcionamiento del Canal de Panamá. La verdad es que el Canal de Panamá nos brinda miles de dólares al año que nos va a repercutir en obras sociales, en educación, en salud, que es algo que todos necesitamos. Para esto, propongo varias alternativas. La primera, que nosotros como jóvenes, a quienes nos gustan las redes sociales, les propongo que por media de ellas se creen campañas para cuidar el entorno de nuestro país para el buen funcionamiento del Canal de Panamá. La segunda, es revisar los planes de estudios, padres de familia, sociedad en general, los estudiantes, para que se incluya en el currículo de las escuelas, se incluye en el currículo de las escuelas, el mejoramiento del entorno natural, haciéndolo a nuestra medida, como jóvenes panameños que somos. Ya basta de ser meros espectadores. Como dije en mi participación anterior, es hora que tomemos en parte la solución de nuestros problemas. Les aseguro que con estas alternativas que les acabo de plantear, podremos lograr el Panamá que todos hemos deseado. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Carolina Aguilar del Instituto Virgen de Guadalupe. Ya estamos culminando esta tercera ronda, solo nos queda un participante y por consiguiente estamos a poco de saber quién representará a la provincia de Panamá Oeste en esa gran final del concurso nacional de oratoria, el próximo 13 de noviembre. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Estamos listos para recibir a nuestra última participante, presentada justamente por Samsung Galaxy, redescubre lo que un teléfono puede hacer. Ella es Poroye Campbell del Panama Heights International Academy. Poroye Campbell, ¿cuál es la importancia de cuidar el entorno natural para el buen funcionamiento del canal de Panamá y cómo esto contribuye al desarrollo económico del país? ¿Podemos vivir en un país en donde solo se base en la urbanización y no deje de lado sus áreas verdes, sus recursos naturales? La respuesta es no. Tengamos en cuenta que nuestra naturaleza nos necesita y nosotros nos podemos ver altamente vulnerables a muchas enfermedades. Por ejemplo, las áreas verdes nos ayudan a proporcionar más nuestro oxígeno, absorbiendo el dióxido de carbono que puede afectar a la población y al canal de Panamá. También, el gran manejo que le demos a nuestras aguas y el cuidado puede ayudar a que el canal no se vea obligado a buscar otras alternativas para poder cuidarlos en vez de nosotros. Panameño, tengamos en cuenta que si nosotros aportamos a ese gran cuidado, el canal podrá usar el agua con mucha más calidad, reducirlas, porque sabían que el canal...